Pues los nacidos del año 47 cerca del domino de Isabel, pero nos vamos a quedar ya también mal y un poco. Bueno, pues, muchas gracias a Michael por la invitación y por haberlo metido en su tertulia. Por el momento soy el componente más longevo de nuestra tertulia intergeneracional, que, como se puede apreciar en la fotografía, junto a la ECHE and DIA, directora general de BISCA y TIC, y la verdad es que tenemos un aspecto inmejorable. Nuestra base, de momento, es el Getsu, efectivamente. Y para nosotros es primordial tener una perspectiva desde generaciones nacidas con ocho décadas de distancia. Nuestro formato consta, inicialmente, de una conversación temática con una o más personas invitadas, siguiendo un cuestionario y con intervenciones absolutamente medidas. Hasta la fecha, las tertulias han sido virtuales, pero tenemos realmente el propósito de que sean presenciales. Las grabaciones son más o menos de una hora de duración, y ya finalizando con unas conclusiones y propuestas de acción. Por lo tanto, es nuestra intención el analizar y proponer iniciativas intergeneracionales. Y bueno, dicho esto, le doy paso a mi emprendedora y compañera, Belén Varela. Gracias. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Gracias, Jesús, por darme la palabra. Gracias, Miquel, también, por contar con esta iniciativa, pensando que podría ser una persona que pudiera aportar en esta generación intergeneracional que hemos puesto en marcha. Y una vez que os ha comentado Jesús un poco en qué consiste, pues sí que me gustaría comentaros o nos gustaría comentaros que estándares de calidad hemos adoptado como para lo que consideramos un buen proyecto intergeneracional, estándares de calidad que no los hemos inventado nosotros, sino que han sido identificados por personas expertas en esta materia. Y así os voy a ir leyendo los nueve estándares. Es un buen programa intergeneracional, pues destaca y promueve el aprendizaje intergeneracional recíproco. La idea es que aprendamos los unos de los otros. Valora la diversidad generacional, hace frente a la discriminación y a los estereotipos relacionados con las edades. Habréis oído ahora seguramente mucho últimamente de edadismo, que parece que es discriminación por razón de edad. Y siempre pensamos en las personas mayores, pero también las personas jóvenes sufren mucho edadismo. Entonces yo creo que también hay que empezar a incorporar esa perspectiva de discriminación por la razón de edad, pero no solo de las personas mayores. Trabaja con perspectiva de curso vital. Creo que es importante, una vez comentaba con Miquel, que ya tenemos que trasvasar el concepto de edad cronológica, edad biológica, pero hay algo más que la edad incluso biológica, la edad vital. Es decir, en el momento vital en el que nos encontremos también influye mucho. Y esto pues también es algo que yo creo que se incorpora en nuestras tertulias. Fomenta las relaciones y los vínculos intergeneracionales. Bueno, pues así lo creemos y en nuestro caso yo creo que así está ocurriendo. Se apoya en conocimientos procedentes de distintos campos y formas de conocimiento. Bueno, pues así lo estamos intentando hacer. Podéis comprobarlo por los diferentes temas y las tertulias que hemos ya puesto en marcha y de las que previsiblemente vamos a poner. Cumple los principios de una gestión de proyectos relacionales. Bueno, nos gustaría pensar que los cumplimos, ¿no? Por lo menos. Incluye su evaluación relacional apreciativa. Bueno, también deciros que estamos en esa lógica de experimentación y prototipado, ¿no? Pues poco a poco iremos viendo y ya podremos, digamos, avanzar más en esta línea. Y finalmente, es facilitado por personas que guían su quehacer según unos ciertos valores, actitudes y creencias. Bueno, pues efectivamente pensamos que estas personas que estamos en este proyecto compartimos esos valores y precisamente lo siguiente de lo que os voy a hablar son de esas personas que estamos en este proyecto, ¿de acuerdo? La primera persona ya se ha presentado ahí, no me queda otra manera que empezar con ella. Por razón de edad, decíamos, aquí hemos tenido en cuenta criterio de personas década a década. En estos tiempos habréis oído hablar de la generación del baby boomer, generación X, Y, Z, milenias. Nosotros tampoco hemos tenido ese criterio, porque si hubo con ese criterio, pues aquí estaríamos unos cuantos del baby boomer, en mi caso en concreto, para uno soy baby boomer, para otro soy generación X. Bueno, no nos hemos complicado con eso y lo que hemos hecho, bueno, por décadas. Empezamos en la década de los 40 y ahí tenemos a Jesús Orbe, que permitidme poner las gafas para que vean mejor un poco y no me olvidé de firmar a Jesús Orbe, es de 1947, nació en Ghecho, que es donde reside, es juntero del Colegio de Médicos de Bilbao, a su vez es responsable de la vocalía de jubilados del Colegio de Médicos de Vizcaya y derivado por este motivo al Consejo de Personas Mayores, que a su vez depende de la Diputación Fodal. La siguiente persona de la siguiente década es Miquel Ángel Gaviria, que de mí creo que no hace falta que os diga nada, que todos le conocéis, no sé igual, salvo el año en que nací, en 1953, por eso es el siguiente, y bueno, yo creo que todos sabemos de él lo suficiente como para que tampoco me detenga mucho, aunque en cualquier caso no me gustaría dejar de mencionar que, bueno, pues que además de físico, yo creo que profesor experto en innovación educativa, reconocido prestigio, en estos momentos, pues es secretario de Nagus y Agbizcaya, director de comunicación del Colegio de Berpen, juntero en el Grupo Vasco del Club de Roma y en la Asociación 5 de Octubre de Docentes Jubilados y también miembro del Grupo Tractor de Bebe Casa Solco. La siguiente persona soy yo, Belén Varela, de 1965, nacida y residente en Maracaldo, y en principio, bueno, pues soy coordinadora genente de la Asociación Worldland, Asociación de Centros de Formación Profesional, que se dedica a la producción y al emprendimiento en clave de economía social. Un poco hay la experiencia mía en el apoyo a este tipo de emprendimiento, y también soy miembro del Grupo Tractor del Proyecto Bebe Casa Solco, que es un proyecto para la promoción y participación social innovadora de las personas adultas maduras. La siguiente persona es la persona que tengo aquí a mi lado, Andere Goyrizagorri, que es nacida en 1980 en Bilbao, aunque reside en Getsho, es licenciada en Psicología y Máster en Integración Europea por la Universidad de Deusto. Lleva años desarrollando labores de investigación en Inovasque, la Agencia Bosque de Innovación, y en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, y actualmente en estos momentos trabaja en el Departamento de Investigación e Innovación del Grupo Servicios Sociales Integrados en el Home Care Lab. No está ahora, pero subirá creo que después, de que se haga con nosotras, pues también está con nosotras Mayalen Olabel, que es nacida en la década de los 90, en 1993, en Bilbao, aunque reside en Plensia, y Mayalen es la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, que como os podéis imaginar, hace de puente entre las personas jóvenes y la administración pública. Y hemos incorporado últimamente a una, a un, esto sí que puedo, creo, llamarle milenio, ¿no?, del año 2000, ¿no?, estamos hablando de Miquel Viona, pero que, bueno, estudiante de Derecho y TICS en la Universidad de Deusto, pero bueno, que yo creo que ya al final se le va a presentar de una forma más notariana, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos comentado, ¿no?, un poco cuáles son los principios con los que nos regimos para estas intertulias y las personas que participamos, pues deciros que, como os decía antes también, en esta lógica de experimentación, pues ya hemos empezado con algunas de ellas.